Tenemos una frontera muy extensa, el 85% de nuestra provincia limita con otros países, Brasil y Paraguay en este caso, y gracias a Dios no hay ningún caso de coronavirus, cosa que ocurre en otras provincias que hay muchísimos casos. Nosotros por ahora estamos libres de este virus y ojalá siga así. Doctor, justamente cuando uno habla del coronavirus acá no respeta ni edad ya, porque uno podía decir que solamente las personas que más riesgo corren, y efectivamente es así, son las personas adultas. Pero últimamente se está viendo casos en gente muy joven, gente de mediana edad, o sea, ya el virus está cambiando o mutando, como se habla. Es un virus joven que... el coronavirus en realidad es un virus que está hace muchos años, pero se volvió patógeno para el ser humano hace menos de tres meses. Todos estamos aprendiendo cada día del coronavirus y llevándonos muchas sorpresas con él. Hay dos hechos característicos acá y muy llamativos. En primer lugar, el virus del coronavirus es una enfermedad de índole respiratoria, lo cual te indica que es una patología que tiene que aparecer en épocas frías o de invierno. Y acá nos llevamos la primer gran sorpresa en Argentina. Todos pensamos que iba a ingresar en el mes de mayo o junio a nuestro país, y el virus ingresó en marzo, en pleno verano. Es la primer sorpresa que nos dio. Y después lo segundo, lo que vos hacías referencia, el tema de la edad. En Italia lo castigó muy fuertemente y produjo muchas víctimas, afectando a gente de edad muy avanzada, mayores de 70 y más aún mayores de 75, 80 años, causando gran mortalidad. Pero esto también ha variado un poco. En los últimos días se vio también que afecta a personas de 35, 40, 50 años, o sea que no respeta edad prácticamente. Y acá hay algo muy importante que yo quiero remarcar. Lo que se llaman patologías de base que tienen las personas, que ayer yo charlaba con vos. Es muy importante que la persona que es diabética, tiene presión arterial, tiene algún problema oncológico, y patologías respiratorias como el asma, que hagan y cumplan sus tratamientos, que tengan su medicación, que no abandonen la medicación. Es fundamental que estas personas estén tratadas. Entonces llegan a estar en contacto con algún paciente con coronavirus y se llegan a infectar, van a afrontar mejor la enfermedad. Yo ayer te he dado un ejemplo. Si una persona se llega a contagiar de coronavirus y es asmática, y no está haciendo el tratamiento, es como que vos empieces a jugar un partido ya con dos jugadores menos. Si a eso vos le sumás que sos diabético y no estás cumpliendo el tratamiento, ahí ya estás con tres jugadores menos. O sea que le estás dando una gran ventaja al coronavirus. Por eso remarco este concepto. Es fundamental tratar las patologías de base. Que no le falte la medicación a la gente. A pesar de que estamos en una cuarentena, hay autorización para ir a la farmacia a retirar la medicación o acercarse a su médico para que les confeccione la receta y poder comprar la medicación. O sea que eso no tiene que faltar. La medicación tiene que ser constante por el tratamiento que viene haciendo. Exactamente. Siempre son patologías a las que nosotros los médicos le apuntamos que sean tratadas, que sean cumplidas, para darle una mayor calidad y expectativa de vida a las personas y más ahora que nos enfrentamos a este virus para poder sobrellevarlas mejor. Doctor, se habla del pico, ¿no? Este pico máximo que puede tener justamente el coronavirus en los próximos días. ¿Se sabe aproximadamente en qué momento se puede llegar a dar? Porque la cuarentena se extendería a pasada ya Semana Santa por los próximos días. ¿Pero se tiene idea de cuándo sería ese pico máximo? No, no hay nada cierto que yo te pueda decir, Atilio, pero se espera el pico máximo para los primeros días de abril. Eso es lo que dice la gente de la Sociedad Argentina de Infectología con la que yo tengo contacto. Tenemos una amistad y un trabajo en equipo de años que nos conocemos de los congresos. Yo hablo con ellos y lo que se estima es eso, para los primeros días de abril, el pico máximo. Esta medida que se tomó de la cuarentena es muy importante. La medida de frenar el virus es aislándonos, dejando las calles vacías para no darle la posibilidad a que el virus circule. Doctor, cuando hablamos de la higiene, de ese contacto permanente que hay por ahí, bueno, hay gente que, como en nuestro caso, estamos permanentemente en la calle, volvemos, salimos, y hay mucha gente que también no piensa que por más que uno acerque un billete para pagar algo, también uno puede portar de alguna manera un virus. ¿Cuál sería la mejor higiene personal que cada uno tendría que tener? Y acá fundamentalmente salís a la calle los dos metros de distancia que tiene que haber entre persona y persona. Esa es la primera barrera de protección que tenemos, conservar esa distancia. Y después tenemos que usar un recurso muy valioso, que es el alcohol en gel, o el alcohol diluido en agua para hacer la higiene de las manos, o todos los elementos que usamos al salir a la calle, por ejemplo. Por ejemplo, los zapatos. Si concurrimos a un hospital, a un lugar que es muy público, sería lindo llegar a la casa, sacarnos ese zapato, lavarlo con un poquito de lavandina o con alcohol diluido para evitar la propagación del gel. Una cosita que quería remarcar, veo que en los supermercados, cuando la gente entra, le echan alcohol diluido en las manos antes de hacer las compras. También sería lindo que al salir del supermercado le vuelvan a echar ese alcohol diluido en las manos, porque en el supermercado podemos tocar botellas, latas de algún alimento y puede estar el virus ahí. Entonces es fundamental usar el alcohol al retirarnos del supermercado también. Correcto. Y con el jabón blanco, que por ahí no se le da tanta importancia, pero el jabón blanco, usted mencionaba la lavandina, también el lavado de manos tiene que ser permanente. Sí, nosotros los infectólogos el lavado de manos siempre lo recalcamos como algo fundamental. Todo lo que sea para sumar higiene y limpieza en estos momentos no está de más. Así que el lavado de manos yo lo recomiendo totalmente. Más de 20 segundos. Un lavado enérgico con abundante agua, frotarse bien las manos, lavarlas bien. Eso es clave. Todo suma, Tilio, en este momento. Seguramente. Doctor, a ver, hay gente que ha tenido problemas respiratorios, que ha sufrido problemas respiratorios. ¿Esa gente le ha aumentado las defensas? Porque a uno puede decir, por ahí hay gente que no le pasa absolutamente nada. ¿Es porque han elevado las defensas? ¿O es el que más se tiene que cuidar si ha tenido algún problema también respiratorio grave? Las patologías respiratorias tienen sus daivenes. Hay momentos que estás bien, hay momentos que haces una recaída. Lo fundamental, lo que yo te decía hoy al principio de nuestra conversación, es mantener los tratamientos. Si sos asmático, usa tu aerosol. No abandones ese tratamiento. O sea, hay que continuar justamente con el tratamiento y buscar inmediatamente al médico, ¿no? Exactamente. Continuar con el tratamiento, entonces supongamos que tenemos la desgracia que nos agarre el coronavirus, si yo estoy haciendo el tratamiento, lo afronto mejor. Tengo mejores defensas para superar esa patología. No, 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 no.